Es Alegre Mauricio Andrés, el hermano de Carolina Alegre. Ella falleció anoche y supuestamente se tiró ella. Supuestamente no se sabe bien todavía cómo fue. Estamos investigando todo lo que pasó. Estamos viendo cómo sucedió el hecho, a dónde fue. O sea, sabemos dónde fue, pero está todo secuestrado a las cosas de ella. No tenemos nada, no tenemos la ropa, no tenemos nada. Y la verdad que yo estoy destruido porque era la única hermana que tenía. La única hermana con 19 años. Y ahora voy a ir hasta la última consecuencia. Quiero saber todo lo que pasó. Voy a ir hasta la última consecuencia para ver qué pasó. Si el muchacho este es culpable o no es culpable. Quiero saber qué le hizo, qué no le hizo. Voy a ir al juzgado, voy a hablar con los abogados, voy a hablar con toda la gente que yo conozco. Gente con tanto que tengo. Voy a hacer todo lo posible para que se sepa la verdad de qué fue y lo que pasó. Y lo que sí me duele es que este tipo ahora esté libre. Lo único que muere es eso. Porque yo no quiero culparle a nadie, la verdad que no quiero culparle a nadie, no quiero culparle a él, no sé ni qué fue tampoco. No sé, como si, porque yo sinceramente no creo que mi hermana se haya pegado un tiro a ella. En el corazón, se lo digo, yo digo que mi hermana no se había pegado un tiro a ella sola. Ella, ¿qué te decía de la relación con esta persona Romero? ¿Cómo se llevaban? Según, porque yo te digo la verdad, yo estuve mucho tiempo en Buenos Aires, vine hace dos meses, estoy acá. Me enteré de todo esto y por eso mismo me vine. Y según ella estaba todo bien. Me venían haciendo algunos comentarios a mí de que la relación con ella no estaba mal, no estaba bien. Y ahora no menciona cosas y hasta que yo llegué a un punto le dije, bueno, ¿sabés qué? Acá quedás a sentar vos, quedás a sentar él, al frente de mí y nos vamos a poner a hablar. Y ahí nos vamos a poner a hablar los tres. A ver, ¿qué fue lo que vamos a hacer? ¿Cuántos hermanos son? Son tres hermanos. Tengo un hermano menor de 15 años, era ella y yo. Yo soy hermano. ¿Y tus padres? Mi viejo me falleció hace dos años y me queda solamente mi viejo. Y la verdad es que estoy pasando una situación muy mala porque al fallecer mi viejo se me destruyó toda mi familia. Y me hizo otra cosa que no tenía que haber hecho. Y bueno, pero ella sabrá por qué me hizo también. Y yo tuve que ser más responsable de todo, responsable de la casa, responsable de mi hermano menor. Yo en realidad en Buenos Aires tengo una familia. Tuve que dejar mi familia para venir acá a ser cargo de mi hermano, de mi casa. Y te digo la verdad que si yo no venía a mi casa, se perdía todo. Quedaban todos en la calle. No iban a tener que cumplir, no iban a tener nada. ¿Cuál es tu mensaje para cerrar la entrevista y dejar que vayas a dar el último adiós a tu hermano? Y yo me sé que te puedo dar que, como te dije recién, que vayas a ir hasta el último para que este tipo, como te digo, no quiero echarle la culpa, no quiero decir que fue él. Pero si llega a ser él, él sabe lo que yo, porque él me conoció. Yo no le estoy amenazando, no le estoy nada, pero que él se ponga en mi hermano. Lo único que yo pido que es él, tiene una hermana o tiene una hija de la edad, porque yo sé que tiene una hija de la edad de mi hermana. Que se ponga en mi lugar, que piense en su hija, que piense en su hermana. El dolor que estoy pasando yo ahora, por lo que le pasa a mi hermano. Por eso es que no quiero culpar a nadie, no quiero nada, hasta que no salga la administración de todo, hasta que no se termine todo. No quiero decir nada más que esto. Nada más. Solamente eso, y bueno, ahora me iré al juzgado y a la emisaría, a ver, quiero retirar cosas de ella. Quiero ver que me digan jueces, que quiero escuchar que me digan, estoy acumulando cosas de que me dicen una cosa, me dicen otra, me dicen acá, allá. Y nada, la verdad que estoy destruido. Me queda otra cosa más que decir.